PEGI 16 Dos por uno Seguro que no se esperaban eso Eres un torbellino letal ¡Excelente trabajo! Destiny 2 Los Renegados Disponible el 4 de septiembre ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 19 15 pentas ¡Ambrito! ¡Guys! ¡No! ¡Ay! ¡Esas para eseatto! Peggy 12 Please state your name River Alea Catherine Jones Ten Nine Eight Seven Six Five Four Three Frankie Two What do you think happened on that ship? It wasn't a technical issue, that's for sure I didn't say anything about a pokey You're not taking this seriously, Alice What? You don't believe I want you to find your husband? Kaz, am I going crazy? What? Francis? Someone has to break protocol Are you sure this is what you want? Yes She's here She's being so lonely She wants to play She's being so lonely 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 Gracias por ver el video. ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé. Parece el fin del mundo. Tal vez lo sea. Peter Parker. ¿Cómo te ha ido? La ciudad está en peligro. Nos necesita. Nos necesita unidos ahora. Bien. Adelante, entrenador. Una banda de locos disfrazados está destruyendo la ciudad parte por parte. Es hora de devolverles el favor. Esta es tu oportunidad llamando. ¿Sabes que entre más te acercas, más te ven como un objetivo? Mientras más me acerco, nuestras posibilidades mejoran. Le ordené a Silver Sable y a su equipo que dispararan apenas te vieran. La ciudad entera ya está cansada de ti. Oficialmente eres un enemigo público. Vamos, Peter. ¿Cómo te llamo? Quiero decir, ¿tienes un teléfono en tu bolsillo? ¿O algo como eso? ¿Tienes un teléfono en tu bolsillo en tu bolsillo? y los muertos se acercarían. Los guerreros de legendas se acercarían, pero los negros de corazón se acercarían. Los maestros se arruinarían el suelo con sus muertos. Los maestros se arruinarían en el cosmos y ponían todos en desgracia. Este es el día de la propiedad. Este es el final de los tiempos. Sí, soy el primero. Pero no soy el único. Nosotros somos el único. Podemos cerrarlo y nos ponemos en un island. Crossover, gather, gang. Pero estamos ballando. Estos listos. Porque estamos a la gente con la squadra. Dice lo que quieras. Confiega el proceso. Run como uno. Call next. Or be the answer. As long as you hold your court. As long as you hold your court. Just remember though. Wherever you call home. Wherever you call home. Wherever you're fit. Or however you ball. You are my court. And this is my squad. And this is my squad. I will go. There is a lot of love. I will go. Here is the way you are. And this is my squadron.